Etapa 4 de la Paris Nisa 2022. Una contrarreloj individual de 13 kilómetros en la que se pueden ampliar diferencias entre los hombres del jumbo y el resto del pelotón. Las expectativas pasan por el tiempo que logran obtener de ventaja Primoz Roglic y Wout Van Eyre en la general, principales candidatos al título. Y otro tema de interés pasa por cuantos segundos puedan ceder Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez. Teniendo en cuenta que desde la próxima etapa los recorridos incluyen una buena dosis de montaña y es allí donde los dos colombianos pueden destacar. Al final del video les dejo los perfiles completos de las siguientes etapas con su respectiva altimetría. Además de Roglic y Wout Van Eyre, también aparecían como favoritos para quedarse con la fracción el campeón europeo de crono Stephen Keung, el dos veces campeón del mundo Rohan Dennis, junto a Soren Kragh Andersen del team DSM y el suizo Stefan Bisseger del DF. El australiano Ben O'Connor quien marchaba en el puesto 11 de la general a 39 segundos del líder, debió abandonar la prueba por un cuadro gripal, según información entregada por las redes de la G2R. Y el vigente campeón de la carrera Max Schachmann del Bora, no se presentó a la rampa de salida. Según el equipo médico, el alemán no venía sintiéndose bien desde el día anterior, y por ese motivo se tomó la decisión de que dejara la carrera para centrarse en los próximos objetivos. Revisamos rápidamente el perfil de esta etapa. Como les mencionaba anteriormente el contrarreloj de hoy tiene una longitud de 13 kilómetros mayoritariamente llanos, donde destacan el segundo kilómetro con un tramo de 1200 metros al 4,6 por ciento, y el arribo en un durísimo muro de 700 metros al 8,6. El primero en partir el día de hoy fue el kazajo Dimitri Kruzdev de Alastana, último en la clasificación general. De allí en adelante el orden de salida se da inversamente a la posición que actualmente ocupen los corredores en dicha tabla, por tanto tendremos a los favoritos al título cerrando las acciones. Thomas de Gendel Lotto marca 17 minutos 27 segundos en línea de meta. Es el primero de los tiempos de referencia sabiendo que el belga es uno de los hombres que se desempeña bien en la especialidad. De inmediato el australiano Rohan Dennis muestra sus credenciales de escampeón del mundo, borrando el registro anterior y poniendo uno nuevo de 16-26 en meta, y de 8-40 en el punto de control intermedio. Pasaron corredores importantes como Iran Heider y Brandon McNulty, pero no pudieron mejorar el tiempo del australiano. Tampoco lo hizo Joao Almeida que se quedó muy lejos de los mejores registros. Stefan Kuhn muestra sus credenciales de campeón europeo y se pone a un segundo en el punto de control intermedio del kilómetro 7. En el segundo tramo de la etapa mantiene su esfuerzo, pero la rampa final se le hace complicada. En ese sector pierde más tiempo y finalmente arriba meta 4 segundos por encima del mejor registro parcial. Stefan Bissegger uno de los favoritos para la etapa ya está rodando. El suizo viene de ganar la crono en el pasado tour de los emiratos y está con la intención de sumar un nuevo triunfo. Sus números no le dan para superar a Dennis, e incluso queda por debajo de su compatriota Stefan Kuhn. Simon Yates es la sorpresa del día al marcar el mejor tiempo en el primer sector. Mejoro en 4 segundos lo hecho por el australiano. Llega el turno para los colombianos. Danny Martinez luce su uniforme de campeón nacional en Francia. En el punto de control hace el quinto puesto parcial estando 12 segundos por arriba de Yates. Nairo Quintana rueda por detrás de Martinez pero sus sensaciones no son las mejores. Se le ve incómodo en la bicicleta y eso se refleja en su resultado. Más de 40 segundos lo separan de Yates y con ese resultado ya pierden la general con el británico. Blasov y Latour también mejoran el tiempo de Nairo en el intermedio. Jayce del bike chain llega a meta y se queda pocos segundos de Rohan Dennis. La segunda parte se le hizo más larga, pero aún así hace muy buena salida. Danny Martinez por el contrario se ve más fuerte en el segundo tramo y el ascenso final le ayuda para mejorar su rendimiento. Quedándose parcialmente con el octavo lugar. Quintana llega a meta perdiendo un minuto 10 con Rohan Dennis. Los últimos tres ciclistas ruedan en la carretera. Roglic, Van Eyre y Laporte el jumbo van a en búsqueda de los mejores tiempos. El esloveno no viene muy bien y solo le alcanza para hacer el cuarto tiempo en el intermedio. Bout Van Eyre con el casco que da alas se pone a dos segundos de Yates en el mismo sector. El líder Kristoff Laporte hace la crono de subida poniéndose a pocos segundos. En el segundo tramo Roglic ajusta los vatios. Aprovecha los últimos metros ascendentes y mejora en meta el registro de Rohan Dennis para ponerse como nuevo líder de la etapa. No le duraría mucho su alegría, pues justo detrás llega Van Eyre para romper los cronómetros y bajar en dos segundos su registro. Laporte llega 20 segundos después y eso deja al belga como ganador de la etapa. Al igual que en la primera fracción tres del jumbo nacen en el 1-2-3 con Van Eyre, Roglic y Dennis. Le siguieron Keung, Simon Yates, Irán Heider, Visegger, Mats Pedersen y Dani Martínez cerrando el top 10, mientras que Nairo se quedó en el puesto 54 a 1-17. Bout Van Eyre asume el liderato de esta paris niza 2022. Primoz Roglic es su nuevo escolta a 10 segundos y el ex líder Laporte le sigue a 28. Simon Yates sube al cuarto lugar quedándose a 49 segundos. Luego Latour a 51, Pedersen a 53, Dani Martínez séptimo a 1-06, Blasov a 1-09, Visegger a 1-13 y Soren Krag Andersen a 1-19. Quintana puesto 17 a 1-55. Las próximas etapas vienen con una carga significativa de montaña. Este jueves cuatro puertos con uno de primera al inicio y un par de cimas sobre la parte final. El viernes un perfil más llevadero con cuatro puertos no tan exigentes como los anteriores. El sábado final en alto en el col de Turini con 15 kilómetros al 7% y el día domingo el cierre de la carrera en Niza con cuatro premios de montaña. Dinos si crees que en las siguientes etapas Nairo puede recuperar los casi dos minutos perdidos, si Dani Martínez puede escalar posiciones o si los jumbo ya tienen sentenciada la carrera. Deja tu opinión en los comentarios.